Bienvenidos a este nuevo vídeo yo soy Miguel Vela de tu canal El Tío Tech y el día de hoy vamos a aprender a cómo contar celdas que estén entre dos valores numéricos bien este ejercicio me lo envió un suscriptor del canal donde me manda con estas tres preguntas que lo tenemos acá arriba no las tres preguntas son exactamente lo mismo pero están con diferentes palabras vamos a leerlo miren acá nos dice cuántos alumnos tienen entre 18 y 25 años no en ese rango que estén entre 18 y 25 la segunda pregunta como les había comentado es lo mismo pero con diferentes palabras acá nos dice cuántos alumnos son mayores a 17 o sea de 18 para arriba no y menores a 26 o sea de 25 para abajo bien la tercera pregunta también nos dice cuántos alumnos están entre 18 y 25 años de edad las tres preguntas es lo mismo bien yo acá tengo una tablita miren y el rango de edad está acá en esta columna no acá lo tenemos aquí nosotros vamos a contar si contamos miren vamos a contarlo así rápidamente en realidad son pocos datos y lo podemos hacer no pero la cosa cambia cuando tenemos cientos o miles de datos si queremos contarnos ahí si esta fórmula nos va a funcionar se podría decir perfectamente pero vamos a contar para ver si la fórmula está bien vamos a poner de color amarillo mire acá tenemos 1 2 3 a ver por acá 4 5 6 7 8 y 9 no entonces tenemos 9 alumnos que están entre 18 y 25 años ahora con qué fórmula lo hacemos miren vamos a utilizar vamos a poner igual vamos a llamar a la función contar puntos y punto conjunto ok la función punto sí punto conjunto te permite aplicar más de un criterio para este ejercicio necesitamos solamente dos criterios el primer criterio sería que sea mayor o igual a 18 y el segundo criterio sería menor o igual a 25 no miren el rango el primer valor que nos pide es el rango del criterio 1 el rango del criterio 1 va a ser toda la columna edad porque acá nosotros vamos a contar entonces le estamos indicando la columna donde se va a contar no ponemos el punto y coma y me pide el criterio acá los criterios nosotros le vamos a hacer con comillas ok le vamos a poner entre comillas vamos a poner que sea mayor o igual a 18 ok cerramos comida miren mayor o igual a 18 ponemos punto y coma y me pide ahora sí miren el rango pero ahora del criterio número 2 el rango para aplicar el criterio 2 va a ser el mismo acá lo tenemos seleccionamos todo ponemos ahora sí nuevamente punto y coma abrimos comillas y esta vez podemos menor o igual a 25 no ahí lo tenemos menor o igual a 25 cerramos comillas cerramos paréntesis y presión presionamos enter y miren que acá tenemos el número 9 que es exactamente lo que nosotros miren acabamos de contar acá está miren nueve datos no 1 2 3 4 5 6 7 8 9 bien ahí lo tenemos 9 si nosotros queremos variar este valor rápidamente también lo podríamos hacer con miren con celdas no voy a poner un color acá y voy a poner acá otro color le voy a ver acá bien acá miren vamos a basarnos ahora en estos dos rangos yo acá voy a poner 18 y acá voy a poner 25 ok porque pongo los datos acá porque fácilmente de repente ya no quiero contar desde 18 si no quisiera contar desde 15 años y quiero saber hasta 26 ok dentro de este rango es por eso que también podemos aplicarlo en celdas para que el valor varía rápidamente no le vamos a dejar igual porque sabemos que el resultado va a ser nueve ponemos igual y llamamos a la función me voy a bajarle el tamaño para que alcance ya ponemos igual llamamos a la función contar puntos y hacemos exactamente lo mismo a ver no contar puntos y punto conjunto porque son más de un criterio ok abrimos paréntesis y nuevamente me pide el rango del criterio uno no selecciona todo este miren todo el rango ponemos punto y coma y acá me pide el criterio número 2 abro comillas y voy a poner mayor o igual no hacemos exactamente lo mismo pero miren cómo va a variar ahora voy a cerrar acá la comilla voy a cerrar acá la comilla acá no he puesto el número ojo cierro la comilla y tengo que concatenar acá para que concaten es dentro de la fórmula vamos a utilizar mira el inversa no que lo tengo por acá creo que así se dice la inversa no recuerdo muy bien esta y tenemos acá miren está ahí que tenemos acá como lo hacemos acá tengo un tecladito acá te lo enseño miren acá tengo un tecladito es muy fácil en realidad vamos a presionar la tecla shift y luego presionamos la tecla 6 pero del número del que está arriba de las de las letras no acá lo tenemos miren el número 6 ok acá está el signo si lo estamos si lo podemos observar ahí lo tenemos bien de esta manera concatenamos miren estamos concatenando y voy a seleccionar acá la celda que es mayor o igual bien miren fíjense fíjense es exactamente lo mismo no pero ahora ahora cerramos abrimos comida y después del igual cerramos comida y concatenamos con él y si ustedes ponen de esta manera miren no les va a funcionar ok porque no lo va a tomar como celda a este f9 no lo va a tomar como celda ok acá miren ahora sí si ya se pintó no punto y coma lo mismo miren me pide rango criterio 2 selecciono todo este rango y hacemos lo mismo punto y coma y acá me pide criterio número 2 acá está miren clarito ahí dice criterio 2 no el criterio 2 va a ser lo mismo abro comillas menor o igual cierro comillas y concatenó con él y en la inversa ahí lo tenemos y seleccionó acá miren la celda no la celda 25 va a ser menor o igual cierro paréntesis presiono enter y miren tengo el mismo valor 9 si yo acá pongo 20 a ver vamos a ver cómo varía ahora tenemos 6 si pongo 22 enter 5 no voy a poner acá 24 enter hay 3 entre 24 25 y 3 no vamos a contar una a ver 2 y 3 entonces eso está perfectamente bien y eso sería todo en realidad si tienes alguna pregunta si tienes alguna duda como siempre digo puedes comentar este mismo video bien no te olvides de suscribirte a canal el tío tec y nos vemos hasta la próxima